¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Aprende en Casa 3, a su asignatura de formación cívica y ética de sexto grado. Para comenzar, quiero darle la bienvenida a la maestra Nelly. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan Carlos? ¿Cómo estás, Ale? Bienvenida. Muchas gracias. Y también a nuestro conductor estrella, Juan Carlos. Muchas gracias, Ale. Qué gusto verte. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿me podrías ayudar con mi cubrebocas? Por supuesto. Bien. Pues mientras le ayudan a Ale, yo sí que bien les quiero dar la bienvenida a todas las chicas y chicos ahí en sus casas. Me siento muy feliz de encontrarnos nuevamente. Y pues también me da mucho gusto, Ale, verte presentando la clase del día de hoy. ¡Sí! Es que me preparé. Pues me contó Raúl lo de la clase pasada y quedamos en que María nos iba a enseñar unas lecciones básicas de conducción para cuando ustedes lleguen tarde y nos dejen solitos. No, no, no. Oye, solamente si llegó tarde una vez. Sí, nada más una vez. Maestra, bueno, déjame decirle que además de que son un poquito exagerados Alejandra y Raúl, han sido muy buenos alumnos, demasiado buenos y han estudiado y practicado muchísimo, así como seguramente las niñas y niños que nos ven han aprendido mucho, estoy seguro. Por cierto, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que ya estén preparados y preparadas para comenzar. Recuerden, les recomendamos tener a la mano su libro de texto, su cuaderno y materiales para escribir. Perfecto. Pues ya que nos hemos saludado, haremos nuestro repaso del día de hoy, pero solo que ahora se me ocurrió una forma diferente de hacerlo, con un crucigrama. ¿Qué les parece? ¡Qué bien! Porque me gustan mucho los crucigramas. A mí también. Perfecto. Pues vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con estas palabras, yo voy a decir la descripción y ustedes van a mencionar a qué palabra corresponde, ¿ok? Muy bien, claro que sí. Allí en casita están listos porque aquí nosotros ya estamos puestísimos. Perfecto. Pues entonces vamos con la número uno. Disposición para cambiar la idea que en un principio teníamos. Yo sé esa, maestra. A ver, recuerdo que hablamos de entrenar nuestra mente para ser flexibles, para poder cambiar de idea. Entonces la palabra es flexibilidad. ¡Wow! ¡Reto! ¡Muy bien! ¡Voy ganando una! ¡Sí! Muy bien, pues vamos con la siguiente, la número dos. Es importante que una tercera persona o autoridad sea, ¿qué será? Del proceso de resolución del conflicto. Ahí nos falta una palabrita. Claro, ya. Ya sé cuál es, maestra. Bueno, nos ayuda también a conciliar o incluso dar una solución y es testigo. Perfecto, excelente. Qué bien que recuerden lo que hemos visto hasta el momento. Y entonces vamos con la siguiente, la número tres. Hablar de nuestras diferencias, expresar lo que sentimos, lo que opinamos y también escuchar lo que la otra persona siente y piensa. ¿Qué será? Una, dos, tres. ¡Diálogo! Es que esa nos la sabíamos los dos. ¡Qué bien! Sí. Y ese es un elemento muy importante porque para resolver los conflictos de manera pacífica, pues necesitamos el diálogo. Y ahora vamos con nuestra siguiente palabra. Muy bien. Oye, esto se está poniendo bueno, ¿eh? Sí, sí, sí. Muy bueno, muy bueno, maestra. A ver quién gana. La número cuatro. Desacuerdo entre dos o más personas porque sus intereses, opiniones, acciones, pensamientos o deseos no son iguales. Ajá. Eso exactamente fue lo que pasó la clase pasada, valga la redundancia. Cuando ustedes llegaron tarde. La palabra en esa horizontal es el conflicto. Perfecto, Alés. Estuvo muy sencillita, ¿ok? Pero vamos con la siguiente, la número cinco. Ponernos en los zapatos de otras personas. ¡Ay, maestra! Eso es meterse en su clóset y robarle los zapatos. Yo no puedo. ¡Ay, ya le oye! Hoy sí vienes tremenda, ¿eh? La verdad. Pero no, ya sin chistes, yo me la sé. Es una palabra muy importante porque ha sido parte de nuestras clases de formación cívica y ética y es empatía. ¡Ah! ¡Muy bien, correcto! ¡Correcto! Pues vamos entonces con la siguiente y la número seis, que es la última. Es un proceso donde las partes involucradas intercambian información y compromisos a fin de llegar a una meta común. Pues eso me sigue sonando a tener un maletín y vestir un traje. Las imágenes ayudan para acordarse de las palabras y esa palabra es negociación. ¡Guau! ¡Excelente! ¡Guau! ¡Muy bien! Pues vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver las siguientes imágenes y también observaremos una columna de opciones. Y ustedes irán seleccionando la opción a la que creen que pertenece la imagen, ¿de acuerdo? Sí, sí, sí. ¡Claro que sí, maestra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Pues entonces vamos con la primera imagen. Les va a aparecer ahí en su pantalla. Y las opciones son... ¿Cuál será la opción correcta? Pues la imagen es una flor medio marchita. Pienso entonces que puede ser... ¡Opción E! ¡Deterioro del medio ambiente! ¡Correcto! ¡Excelente! Vamos entonces con la siguiente. Es también una imagen diferente, pero las mismas opciones. ¿Qué vemos? Ah, bueno, pues parece una persona pidiendo dinero. Uy, se ve muy necesitada. Yo creo que es la opción D, pobreza. Muy bien, correcto. Siguiente imagen. ¿Qué piensan? ¿Qué será? Ay, pues son dos niñas. Una se ve triste y con la ropa rota. Y la otra se ve tranquila y con ropa nueva. Pienso que es la opción B, desigualdad económica y social. Muy bien, así es, Ale. Podemos distinguir las diferencias entre una clase social de una niña y la otra, ¿verdad? Vamos con la siguiente imagen. Muy bien. A ver, uy, parece ser un ladrón con la cara tapada y que va huyendo de algún atraco, ¿no? Con un costal. Muy bien. Bueno, pues yo creo que puede ser la opción C, deterioro de la convivencia. Porque en un lugar, perdón, de convivir en un ambiente de paz y de armonía, muchas veces, desafortunadamente, pues hay que tener cuidado y enfrentarnos a este tipo de situaciones de robo. Es correcto, Juan Carlos. Es una situación bastante complicada y resultado de varias violencias llamadas estructurales, como la falta de acceso a la educación, la pobreza extrema, el desempleo, entre varias más. Y pues factores que no permiten que esta convivencia sana y pacífica se desarrolle dentro de nuestra sociedad. Pero vamos a ver nuestra siguiente imagen, ¿por qué? A ver. ¡Wow! Esa niña se ve que está diciendo cosas muy feas. Y pues yo pienso que la opción es la A, violencia. Porque recuerdo que no solo los golpes son violencia, sino también cuando ofendemos o decimos cosas que no son agradables para los demás. Correcto. Muy bien, Ale. Y ahora vamos con nuestra última imagen. Ay, bueno, bueno. Esta es mucho más sencilla de escoger porque, bueno, ya es la última opción. Y es la F, racismo. Y pues parece que ese niño no quiere jugar con el otro por su color de piel. Ese es un conflicto muy delicado, ¿verdad, nuestra? Así es, Juan Carlos. Todos estos conflictos que vimos y que acabamos de observar en estas imágenes son difíciles. Pero si dejamos de verlos como problemas sin solución y los vemos como desafíos, los podremos transformar y resolver. En nuestra vida vamos a experimentar, pues, diversas situaciones en las que vamos a necesitar pensar creativamente para identificar las causas y poder resolver los conflictos. Ese es el desafío. Oh, muy bien. ¿Un desafío es como un reto? Así es. Son retos personales o sociales y también los son incluso del gobierno, ya que para que una sociedad marche en buenos términos de derechos humanos, el gobierno y sus políticas deben ser un ejemplo a seguir. Sí, maestra. Los gobiernos tienen la obligación de apoyar a que nuestros derechos humanos se cumplan. Ahora hablemos de otro aspecto muy importante. Ustedes sabían que se han hecho algunos experimentos sociales en donde ponen a algunas niñas y niños a elegir entre un muñeco con aspecto caucásico, blanco y otro de aspecto afrodescendiente, negro. ¿Y cuál prefieren? Pues la mayoría dice que el de aspecto caucásico. ¿Ustedes por qué creen que elijan esto? Yo no sé. No, yo tampoco. No lo sabemos. Pues algunas de las razones por las que nace esta percepción de que lo blanco es bueno o que lo oscuro es malo es por las campañas de los medios de comunicación, las grandes marcas comerciales y los estereotipos culturales, entre otros aspectos que han llevado a las niñas y a los niños, como los de este video que les comento, a rechazar o peor aún, desconocer sus propias características. Pero si todas las niñas y todos los niños tenemos características bellas, únicas y especiales, no entiendo. Cada ser humano lo es, bello y especial. Es verdad, Ale. Los rasgos físicos no se relacionan con la bondad o con la maldad, con las capacidades, posibilidades o con ningún otro aspecto. Menos con ningún color de piel, porque no determina cómo nos comportamos, lo valiosos que somos, nuestras habilidades o las personas en las que nos convertiremos. Exactamente. Eso es un muy buen pensamiento, Ale. Pero lo cierto es que el racismo es un conflicto que debemos enfrentar como sociedad y aprender de ello. Pero entonces, ¿exactamente a qué se refiere el racismo? Pues bueno, el racismo es la ideología que define la superioridad de unas personas frente a otras, con base en el color de piel y los rasgos físicos. ¡Ah! Estoy impactada. ¡Oh! ¡Qué feo suena eso! Pues recordemos que todos y todas tenemos los mismos derechos y merecemos que se nos trate con respeto a nuestra dignidad. Eso quiere decir que independientemente de nuestras características físicas, de nuestro idioma, religión, género, nacionalidad o cualquier otra característica, tenemos derecho a acceder a vidas libres de violencia y estar en bienestar para que procuren nuestros derechos humanos. Ahora, ¿por qué creen que este tipo de conflictos son un desafío para la humanidad? Ah, porque son conflictos que nos corresponde resolver a toda la sociedad en general. No es un conflicto de dos personas, es un conflicto social en conjunto. Debemos buscar soluciones así, en conjunto. Exactamente, Ale. Sí. Y si cada quien ponemos de nuestra parte, entonces contribuimos a combatir todo tipo de discriminación y, por supuesto, defender los derechos de todas y todos. Muy bien. ¿Y qué estrategias creen que podemos aplicar en esta situación? Pues una buena estrategia es justo lo que estamos haciendo ahorita. Hablar sobre este tipo de situaciones y no evitarlas en nuestras conversaciones. Así es. ¡Cierto, cierto, cierto! Y por eso, también, niñas y niños, es muy importante que aprendamos estos temas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué les parece? Educarnos a favor de los derechos humanos y la cultura de paz es una buena estrategia. Muy bien. Las estrategias constructivas son formas de actuar que se han pensado con detenimiento para resolver los conflictos cotidianos de manera que no solo dañen a los involucrados, sino que además el resultado sea un avance para todos. Sí, sí, sí. Eso me gusta, construir avances para todos. ¡Claro! Por eso se dice que los conflictos pueden ser experiencias transformadoras de vida. Ahora bien, es hora de consultar su libro de texto en la páginas 97 y 98. Y ahí se nos presentan algunas situaciones sobre la desigualdad económica. Si no lo tienen a la mano, no se preocupen. Aquí les vamos a compartir las imágenes, vamos a leerlos y después comentaremos y reflexionaremos acerca de lo que escuchamos, ¿ok? Vamos a leer el primer texto. ¿Me ayudas, Juan Carlos? Claro que sí, maestra. El desafío. La pobreza en México. Para 2018 había poco más de 52 millones de personas en situación de pobreza, que correspondía a 41.9% de la población total de mexicanos. El problema de la pobreza es más grave en el sureste del país y entre la población de los pueblos indígenas, principalmente entre mujeres, adultos mayores, población con discapacidad, niñas y niños y adolescentes. La pobreza en México tiene como consecuencia que muchas personas no accedan a una vida digna y al ejercicio de derechos y libertades fundamentales. Pero la pobreza infantil y adolescente es mayor a la del resto de la población. El problema es más difícil cuando viven en localidades rurales o pertenecen a hogares indígenas, en los que hay integrantes con discapacidad o que aquellos cuyo jefe o jefa de hogar posee baja escolaridad. El mayor problema es que las niñas, los niños y los adolescentes en situación de pobreza carecen de servicio médico, alimentación sana, nutritiva y suficiente, por lo que padecen hambre. En sus hogares faltan servicios públicos como agua potable, drenaje y energía eléctrica. ¡Estoy impactada! Ya van tres veces que haces esa cara y dices, ¡estoy impactada! ¡Es que sí lo estoy! Y es que siento que a veces nos preocupamos de cosas chiquitas, 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 chiquitas y no sabemos las situaciones tan difíciles en las que se pueden encontrar nuestros amigos y amigas o de las cosas tan feas que pueden suceder por la desigualdad social y otros conflictos. ¡También me dejó impactada! Pero, tomo nota para no olvidarme y colaborar a mejorar nuestra sociedad. Bien, Ale, ese es nuestro objetivo de nuestros encuentros aquí en Formación Cívica y Ética. Detengámonos en lo que escuchamos y leímos en nuestro libro de texto. ¿Por qué la pobreza es un desafío? Uy, porque hay población que no tiene la posibilidad de acceder a servicios básicos o incluso ni a satisfacer sus necesidades básicas. ¡Esa no es una vida digna! Se tenía que decir y se dijo. Muy bien. Exacto, es verdad, Ale, esa no es una vida digna. Este es un desafío al que debemos darle mucha importancia porque incluso en este momento seguramente hay niñas y niños que por este tipo de conflictos no pueden vernos y aprender en sus casas aquí en Aprende en Casa 3. Eso no solo me impacta, eso me pone triste. Hay muchas historias de vida de las que podemos aprender y observar las desigualdades sociales y procurar evitarlas. Vamos a ver el siguiente video. María Basilio nació el 4 de abril de 1970 en una comunidad rural Mije, cerca de Matías Romero, Oaxaca, donde no había escuela. Su padre siempre pensó que para convertirse en una buena mujer no era necesario que asistiera a la escuela, sino que realizara las actividades propias de su sexo, las de casa y cuidado. María es analfabeta. Se casó con un trabajador de la construcción y tiene cuatro hijos que no terminaron la preparatoria. Matilde Arriba nació el 4 de abril de 1970 en el municipio de Ensenada, Baja California. Sus padres, un médico y una enfermera que trabajaban en un hospital público, siempre enfatizaron la importancia del estudio y la motivaron a aprender inglés. Matilde estudió Derecho en la Universidad Estatal, se casó con un abogado y tiene dos hijas que se educaron en escuelas bilingües. María Basilio migró a la Ciudad de México en 1985. Desde que salió de Oaxaca, ha sufrido discriminación y maltrato. María es una empleada ejemplar y dedicada. Desde hace más de 20 años realiza jornadas de 10 horas de trabajo doméstico. Gana 300 pesos diarios. No tiene seguro médico y no tendrá derecho a recibir una pensión. Después de varios años de trabajar en Estados Unidos, el esposo de María regresó a México y ha tenido dificultades para encontrar un buen empleo. Matilde Arriba trabaja en el Poder Judicial de la Federación desde hace más de 20 años y percibe un salario de 1,500 pesos diarios con todas las prestaciones de ley, además de un seguro de gastos médicos mayores. Según sus propias palabras, éste le salvó la vida cuando le detectaron cáncer de mama hace dos años. Matilde cuenta con orgullo que sus dos hijas son profesionistas y una de ellas estudia un posgrado en Estados Unidos. María y Matilde son mexicanas y tienen los mismos derechos de acuerdo con la Constitución, a la educación, al trabajo digno, a la protección social en salud, entre otros. Sin embargo, el azar favoreció a Matilde desde su nacimiento y las brechas entre ellas se han ensanchado a lo largo de sus vidas. Esta comparación revela la profunda desigualdad de oportunidades que presenciamos en México todos los días. ¡Ay, vaya! María y Matilde tuvieron oportunidades diferentes como en los textos que leímos. Podemos darnos cuenta que es un conflicto no tan sencillo como los que habíamos visto en las clases pasadas. Es verdad, es verdad. Estas son situaciones que debemos concientizar y buscar estrategias entre todos y todas. Así es. ¿Y qué estrategias propondrían para afrontar este desafío? Pues yo creo que se debe buscar que se abran más escuelas donde todas y todos podamos estudiar y acceder a la educación. Que se sepa que todas las niñas pueden ir a la escuela y también a la universidad. Sí, y también generar más empleos para que las personas en situación de pobreza puedan acceder a ellos. ¿Y saben qué? ¿Qué? También, bueno, asegurar que en comunidades como en la que vive María existan todos los servicios necesarios para cubrir las necesidades de la población. ¡Ah! Exacto, Juan Carlos. Muy buenas respuestas nos han dado. Todo esto es parte de una construcción de la sociedad y el gobierno, pero también nosotras y nosotros podemos cooperar y ayudar a quienes más lo necesitan. Les propongo que cada quien escoja uno de los dos desafíos que vimos el día de hoy y de acuerdo al que hayan escogido, realizarán un cartel en donde mostremos nuestra postura y estrategias para aminorar esa situación. ¡Ah! Sí, 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 sí. ¡Qué buena idea! Y así también nuestros amigos y amigas desde sus casitas pueden hacerlo al mismo tiempo en su cuaderno o en una hoja. A mí también, bueno, me agrada muchísimo la idea y quizás, pues, ¿saben qué? Creo que estaría buenísimo que nuestros amigos allá en casita puedan compartirnos con sus maestros y maestras algunas fotos de cómo quedaron sus carteles y así podamos mostrarlos en sesiones posteriores. ¡Muy bien! ¡Excelente! Entonces, ¿listas y listos ahí en sus casas? ¿Listas y listos acá? Sí. ¡Listísimos! Pues, en su mesa tienen ahí los materiales, tienen plumoncitos por ahí, deben de tener también sus cartulinas. Y mientras Juan Carlos y Alejandra van haciendo esto que más les guste de su cartel, nosotros también lo vamos a hacer en casa. Muy bien. ¿Qué te parece, Ale? Vamos a dibujar, vamos a dibujar. Sí, sí, sí. ¿Necesitan un poquito de inspiración? Sí. Algo, 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 algo. Muy bien. Pues, entonces, en lo que van haciendo su cartel, vamos a inspirarnos con una canción. Vamos a escucharla, ¿vale? Adelante. ¡Wow! ¿A dónde vas? Si vives en el campo o en la gran ciudad. Nacemos libres, nacemos iguales, tenemos derechos universales. Nacemos libres, nacemos iguales, los mismos derechos, somos responsables. Derecho a la escuela, a la educación. Derecho a la salud, a la protección. Derecho a opinar. ¡Bien, tiempo! Ya, ya, ya es hora, ya es hora. ¿De plano? ¡Híjoles, muy bien, pues! Sí. ¿Yo primero? A ver, dale. Por favor, primero las damas, adelante, por favor, pase usted. Ay, me quedo muy grandote. ¿Qué les pareció la canción que escucharon? Aquí, ¿qué tal? Muy bonita la canción, me gustó mucho. Sí, ¿verdad? Aparte dice una gran verdad. Dice esta canción, nacemos libres, nacemos iguales. Y aparte tenemos derechos todos. Eso es una gran verdad. ¡Qué buena canción! Hasta se me pegó. Tenemos derechos. Muy bien, además esto es muy importante, que todos somos iguales, todos nacemos con los mismos derechos, como lo hemos visto y como lo hemos mencionado. Bien, ahora sí es tiempo de que nos enseñen sus carteles. ¿Cómo quedaron? Aquí está, mire. A ver. Muy bien. Bueno, pues, qué nervios, qué nervios. ¿Quién quiere empezar, Ale o Juan Carlos? Si quieres tú, a ver. Muy bien. Ay, es que ya me dieron nervios, ya me dieron nervios. Bueno, les voy a mostrar el mío. El mío tiene unas manos de diferentes tonos de piel que, como pueden ver, pues trata sobre el racismo. Además, dice, todos somos iguales, en grandote, porque todos somos seres humanos y nunca nos harán mejores o peores si somos de algún color de piel en específico, ¿no? Así como nacimos, somos únicos y especiales. ¡Wow! ¡Perfecto! ¡Quedó muy bien! ¡Te quedó muy bonito! Gracias, Ale. A ver, yo ahora sí otra vez voy a estar en el mío. Muy bien. Ay, es un poquito pesado. Miren, yo lo hice acerca de la pobreza y muestra una balanza y se encuentran dos personas en desigualdad económica y dice, ¡más oportunidades! Muy bien, excelente. Veo que han podido entender muy bien estos desafíos y que debemos de buscar estrategias y soluciones para que entre todos podamos promover esta diferencia y que todos podamos hacerlo en conjunto. Sociedad, el gobierno en general y también en familia y nosotros mismos. ¿Qué les parece? Claro que sí, maestra. Tengo una duda. ¿Ustedes creen que si nos mandan fotos de sus carteles nuestros amigos y amigos desde su casa nos pondremos contentos? Ay, pues sí, yo creo que sí, claro, estoy seguro que sí. Sí, sí. Y, bueno, pues estamos llegando al final de nuestra clase, así que vamos a mencionar qué es lo que hemos aprendido el día de hoy. Yo, maestra, quiero empezar, ¿sí? A ver, adelante. Bueno, pues observamos que existen conflictos que enfrentan diferentes grupos sociales y que representan un desafío para la humanidad. Es decir, entre todas y todos debemos buscar soluciones para disminuir este tipo de situaciones. Muy bien. Y también, bueno, que como seres humanos y seres sociales a menudo tenemos conflictos porque, pues, se ha creído erróneamente que nuestro origen étnico, color de piel, edad, género, ocupación, lugar de residencia o de nacimiento, entre otras características, son razones para vivir mejor o peor. Claro, como el caso del racismo y la desigualdad económica, porque aunque son desafíos complicados, debemos hacer que las voces de una parte de las personas del mundo escuchen, todos se escuchen en igualdad. Exacto. Correcto. Ante los conflictos, busquemos generar puentes de diálogo y reconocimiento mutuo. Participemos conjuntamente de las soluciones como personas, familia y sociedad. Ajá. Ah, ya iba a preguntar, ¿tú tienes camerino? ¿Por qué yo no? Ay, ojalá fuera la estrella del programa para tenerlo. Estoy impactada. No es cierto, Juan Carlos. Estaba jugando. ¿Te creíste un poquito? Sí, creí que sí tenías camerino, tú y yo no. La verdad te creí. Ay, Ale, bueno. Pues, como ya hemos terminado, pues nos despedimos. Hasta la próxima. Maestra, muchísimas gracias. Ale, muchas, muchas gracias. Gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con grandes desafíos en la convivencia de formación cívica y ética de sexto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos mañana. Hasta la próxima. A continuación, matemáticas. Pero antes, a movernos un poco. A continuación, matemáticas. Atención, atención. Este viernes, 12 de marzo, no habrá clases por descarga administrativa. Así que tendremos programación de entretenimiento. No te la pierdas. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono. También puedes encontrar los libros de texto en la página con aliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. Aprende en Casa. Shopping. Mag double-hbüros. Ali se marchó para los libros de 1985. Adiós. 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 Adiós...